¿Qué es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales? No se encarga de investigar y perseguir, sino también tiene la gran función de prevenir los delitos electorales. En la Fiscalía estamos haciendo un trabajo bastante extenso que lo vamos a realizar en varias regiones del Estado para poder primero al interior de la Fiscalía General capacitar agentes del Ministerio Público, fiscales y agentes estatales de investigación a efecto de que se conozca y se tenga con mucha claridad la atención inmediata a los delitos electorales. ¿Qué es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales? En donde cada uno nos han expuesto el plan de trabajo en el que vamos a realizar acciones conjuntas, acciones en donde se pueda tanto capacitar pero también prevenir los delitos electorales y trabajar de manera muy coordinada. La fortaleza de los órganos electorales y desde luego en el acompañamiento con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales va a ser esta intención de inhibir el delito, de prevenirlo y sobre todo también en el caso de que se requiera accionar el ejercicio de la acción penal en contra de las personas que cometan delitos electorales. La principal función, el bien jurídico que protege esta Fiscalía es precisamente el desarrollo y la función pública electoral. Prevenir es el conocimiento que tenemos de cómo, qué es una conducta delictuosa que en este caso para los delitos electorales se tiene que atender atendiendo al sujeto activo del delito, tratándose de los mismos funcionarios electorales, funcionarios partidistas, también tenemos a la ciudadanía cuando comete algún delito, los partidos políticos, candidatos, ministros del culto religioso y desde luego también en el caso de servidores públicos. El objetivo es precisamente llevar esta transparencia del proceso y que exista paz social en el momento de realizar los procesos electorales. Inhibir el delito es una base que nosotros tenemos para efecto de que se pueda atender, pero también que la ciudadanía conozca, porque en ocasiones el desconocimiento a las conductas delictivas llevan a su comisión. Que conozcan qué es una conducta electoral, el hecho de comprar un voto, el hecho de recoger o retener credenciales de elector, en el sentido también de no permitir que se realicen las adecuadas funciones de los órganos electorales, tanto de los consejeros, del propio tribunal, toda esta parte que tiene la operatividad del proceso electoral y que vamos a estar vigilantes en que cada una de las autoridades cumplan sus funciones, acompañados también desde luego con la atención de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. La ciudadanía, yo invito a todos los ciudadanos, porque esta es una parte de cultura de la legalidad y cultura, sobre todo de la denuncia, acudir a los órganos en materia electoral, pero principalmente hablo de las denuncias en la Fiscalía, ¿cómo se puede atender? A través, en la Fiscalía General hay una coordinación muy estricta a través de todas las vicefiscalías regionales y todos, agente del Ministerio Público de la Fiscalía, tiene la obligación de atender las denuncias en materia de delitos electorales. Esto también es en coordinación y coadyuvanza con la misma FEPADE de la PGR, en donde trabajaremos de manera muy coordinada para la atención inmediata. El despliegue ministerial no solamente se hace en los procesos electorales o también el día de la jornada electoral, sino hay una atención inmediata de la ciudadanía en el momento de que se esté cometiendo una conducta ilícita donde exista una institución del Ministerio Público. Pues a la ciudadanía, principalmente como sociedad, tenemos la obligación de ser vigilantes, sobre todo de participar y en el momento de la, como decía yo, conocer también en la Fiscalía, tenemos una página de la Fiscalía General en donde desde lo que se señalará de manera muy puntual cuáles son las conductas que se cometen en delitos electorales, para que la ciudadanía consulte esta página, podamos tener esa apertura y desde luego aquí es un trabajo de todos los entes, ciudadanía, autoridades electorales, partidos, comunidad en general y desde luego a los medios de comunicación, en todos y cada una de las etapas que se van realizando en las actividades que realiza la misma Fiscalía y los órganos electorales. Abonamos a que este proceso electoral se lleve de manera transparente, pero sobre todo cuidando la legalidad en todo momento, para efecto también de la sanción que se corresponda en la comisión de estos delitos.